El bloqueo en cableras y redes contra RT y ahí les va sigue avanzando. Y aunque estén viendo este video sin problemas, el tema igual es de su interés. ¿Por qué? Porque el bloqueo podría llegar pronto a sus países también y mejor que no los agarre de improviso. O tal vez tengan amigos, familiares o colegas en lugares donde cada día es más difícil encontrar enfoques diferentes. A continuación, les contamos cómo seguir viendo ahí les va incluso donde lo bloquearon. Primero de todo, quiero aclarar algo importante. Jamás se nos habría ocurrido hacer un video sobre temas relativos a redes sociales en medio de una guerra, pero tuvimos que hacerlo por la censura a medios, entre ellos el nuestro, justo cuando la gente más necesita conocer puntos de vista diferentes y confrontar informaciones. Si nos veían por alguna red social en particular y esta es bloqueada, la opción más sencilla es buscarnos en otra. Ahí les va tiene perfiles en YouTube, Facebook e Instagram. Además, también están mis cuentas personales en Twitter y Telegram, que dedico exclusivamente a asuntos noticiosos. En Telegram hemos creado un grupo de respaldo a nuestros videos. Todos los enlaces se los dejaremos en el comentario abajo. También subimos nuestros videos a nuestra página web, ahílesva.info. Además, RT en Español tiene perfiles en redes sociales como Fcontactie, donde transmite su señal en vivo 24 horas, al igual que hace en su página web. Las aplicaciones para celular en Google Play y Apple Store, si las tenían instaladas, seguirán funcionando, pero si no las tienen, ya no las podrán descargar ni en Google Play ni en Apple Store. Pero tenemos un enlace a la descarga directa que les vamos a compartir, también aquí abajo. También nos pueden encontrar en la plataforma de alojamiento de videos Odyssey. Si nos seguían por televisión en Latinoamérica y ahora no tienen señal, es porque algunos satélites nos sacan del aire. Tranquilos que ya nos hemos mudado a un satélite ruso y lo único que hay que hacer es reconfigurar los parámetros. Les dejamos todos los enlaces y todas las informaciones que hemos mencionado al pie de este video. ¿Qué pasa si bloquean los perfiles de ahí les va o RT, como de hecho ya está ocurriendo en varios países? Pues, en ese caso, si ninguna de las opciones anteriores funciona o no les convence, la solución que queda se llama VPN. Una red privada virtual o VPN hace que un computador o celular pueda acceder a Internet como si, en lugar de una red global y de múltiple acceso, se tratara de una red local y de acceso limitado. En el caso que nos ocupa, las VPN permiten que Internet piense que un dispositivo electrónico que opera en un determinado país en realidad está operando desde otro. Por ejemplo, si usted intenta acceder a nuestro canal en YouTube desde España, le dirá que no puede ver los videos de ahí les va porque allí están bloqueados. Sin embargo, si recurre a una VPN y la configura para que, por ejemplo, su dispositivo acceda a Internet, como si lo estuviera haciendo desde México, Venezuela o cualquier nación que no nos haya censurado, YouTube creerá que realmente está conectado desde allí y podrá ver nuestros videos, como siempre ha hecho, como si no existiera bloqueo en su país. Suena todo un poco a cosas de freaks de la informática o hackers expertos, ¿no? Sin embargo, nada que ver. En primer lugar, no es ni muy difícil, ni caro ni mucho menos ilegal. De hecho, es relativamente fácil, hay muchas opciones gratuitas y su uso es muy habitual en todo el mundo. Se estima que uno de cada tres internautas ha recurrido alguna vez a una red VPN. Las hay para todos los gustos, tanto para PC como para celular. Personalmente, yo uso Siphon en mi celular. Otros miembros de ahí les va, como Mirko, recurren al servicio VPN de ProtonMile. Insisto, si se manejan mínimamente con tecnologías, un rápido vistazo en Internet sobre el tema y verán que es como instalarse una app. Incluso hay navegadores, como Opera, con extensiones opcionales de tipo VPN. Si no saben casi nada de computadoras o celulares, seguro conocen gente que sí. Pregúntenles. Y si saben mucho del tema, no duden en dejar sus consejos en los comentarios. Quienes nos conocen bien saben que los meses pasados nos esforzamos en analizar y entender lo que venía sucediendo y, sobre todo, en hacer todo lo posible para evitar que escalara. Quienes nos están conociendo ahora pueden comprobarlo en nuestra cobertura actual y también pasada, al menos donde los dejen hacerlo. No existe ninguna razón objetiva para bloquearnos y eso lo saben no solo ustedes, sino especialmente lo saben a la perfección quienes tomaron esa decisión. Por eso insistimos en que no dejen de sumarse a nuestras redes, de vernos por donde los dejen, de compartir nuestros videos como puedan, de escribirnos, de comentarnos, de alentarnos, de criticarnos. ¡Claro que sí! Nunca hemos considerado que seamos los dueños de la verdad, pero, desde que nació este proyecto, nuestro esfuerzo siempre ha sido lograr ser una parte importante de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!